¿Sabes algo? Esto me pasa a mí y yo creo que a todas las personas, a las mujeres que nos están mirando donde tenemos que salir a trabajar para ganar el sustento de nuestros niños, pero también queremos estar con nuestros niños y ser parte de esa crianza. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para empezar a crear ese balance entre lo que es el trabajo y la familia? Bueno, las mujeres de hoy tenemos que ser mujer balance, tenemos que encontrar ese balance perfecto porque es difícil, no podemos ser las supermoderes poderosas que somos, hay que buscar ayuda, decir no, saber decir no y poner límites. Límites para el trabajo hay que decir, bueno, ¿saben qué? Amo mi trabajo, pero también tengo una familia y a la familia también hay que decirle la importancia de nuestro trabajo. Y es que a veces uno no se atreve a decirle que no al jefe, ay no, por miedo a que pueda tener repercusiones en el trabajo, pero sí, hay que poner los límites y eso, pues, ellos lo deberían entender, ¿no? Claro, uno tiene que saber hasta dónde llega. ¿Qué podemos hacer para lograr esa tregua, Andrea? Bueno, te tengo muchos tips buenísimos para ayudarte. Veo muchas cosas aquí que me llaman la tensión. ¿Te parece si el lunes tú tienes un montón de obligaciones? Pero si te rindió mucho y pensaste muy productiva, puedes llegar y decir, bueno, ¿sabes qué? Me sobró un poquito de tiempo, entonces voy a hacer algo del martes. El martes era que tenía que barrer y trapear, entonces ese día vamos a pasar a hacerlo el lunes. Entonces, si te sobraron unos minutos el lunes, adelanta, trabaja del otro día. Así puedes irte más temprano y ver a tu familia. Ah, o sea, eso es un buen truco. Ir adelantando, o sea, puedes ir adelantando lo que tiene. Claro. Bueno, ¿y qué tal vacaciones dentro del trabajo? ¿Cómo que vas a decir? Ah, no, 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 ya tome, esto es tu moche, eso me gusta la idea, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. Bueno, te dan unos minutos libres en el trabajo. Entonces, en vez de ponerte ahí en las redes sociales, piensa en tu familia, dale una llamadita a la mamá, que tal vez no la llamas este rato, pon tu ocasión preferida, algo que te dé energía para que tu día sea feliz y productivo. Eso está rico, o sea, 10 minutos, de 5 días a la semana, 10 minutitos uno para llamar a la mamá, otro para de repente escuchar la música favorita para que te llene y te energice. Claro, y si estás un poquito estresado, mira a esa familia, busca la foto y mira los momentos que te hacen feliz, o sea, porque estás trabajando por tu familia, piensa en eso. Ok, rico, me gusta la idea. A ver, ¿y qué otras sugerencias nos tienes? Bueno, imagínate que las redes sociales a mí me encantan. A mí me fascina. Pero nos hacen perder bastante tiempo y a veces no nos damos cuenta, estamos metidos en las redes sociales y es tiempo que perdemos tanto en el trabajo como en la familia. Te quitan el tiempo, entonces ustedes saben ahí el Facebook, el Twitter, todos que nos encantan. Si te dedicas tanto tiempo en ellos, cuando llegó la hora de cocinar, de terminar las croquetas que el jefe te mandó a hacer, no lo has hecho, entonces no. Coge las redes sociales, déjalas a un lado, enfócate. Eso me gusta. Enfócate, enfócate del trabajo. Pero eso sí, búscame mujer balance para los tips. Claro que sí, eso es importante, eso es importante. Pero no, Andrea, eso que acabas de decir es súper importante, porque perdemos mucho tiempo y no nos damos cuenta, es un aparato que nos tiene pegados ahí y de repente no, 5 minutitos y pasaron 15 y no le hicimos caso al niño, no le escuchamos, no le dices nada ni al mamá. Bueno, eso es súper importante, enfócate en lo que estés haciendo, entonces si estás con tus hijos jugando, no te pongas a chatear, no te pongas al Facebook, dedícate a ellos y ponles toda tu energía. Calidad, calidad versus cantidad. Calidad, calidad. Bueno, ¿qué te parece esta familia? A ver. Acá está toda la familia, todos llegaron. La mamá del trabajo, el papá del trabajo, los niños del colegio, pero todas las responsabilidades están aquí en la mamá. ¿Qué te parece ese balance? No, o sea, no es balance, se inclina demasiado para un lado. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Las mujeres de hoy, las mujeres súper poderosas, tenemos que balancear y ayudar a que todos tengan una responsabilidad en la casa. Ah, ok. Entonces le decimos... ¿Por qué no lo vas a hacer una barridita? Y la niña, ¿por qué no me ayudas a dar una barrida? Ok. El niño pequeño, pues tampoco lo vas a poner a hacer tareas muy difíciles, pero te puede ayudar a limpiar algo en particular. ¿De repente en el laundry a doblar la ropa que se lavó? Claro. PERO DIGAMOS MI HIJO SAMUEL QUE TIENE 4 AÑOS, SU RESPONSABILIDAD ES LAVARLE LOS DIENTES DE SU HERMANITO. AY, QUÉ CUTO. ES LINDO PORQUE ÉL MISMO VA Y SE LAVA LOS DIENTES, YO LO TENGO QUE LAVAR OTRA VEZ, PERO POR LO MENOS ES DARLES UNA RESPONSABILIDAD PARA QUE SE SIENTAN CON AUTONOMÍA. Y SE SIENTEN ÚTILES EN LA CASA, AÑOS LES GUSTA. CLARO, EL ESPOSO TAMBIÉN, DARLE TRABAJO AL ESPOSO, PORQUE NO PUEDE SER QUE LA MAMÁ LO HAGA TODO. YO LE VOY A DAR A MI ESPOSO LA PLANCHITA. BUENO, PUES LA ESPOSO. QUÉ BUENO ESE ESPOSO QUE SABE PLANCHAR, EL MÍ LO QUEMARÍA LA CAMISA, PERO ESTÁ BIEN, MÁS BIEN LO VOY A LAVAR LOS PLATOS, QUE ES SÚPER BUEN LAVADOR DE PLATOS. BUENÍSIMO. CLARO, ASÍ PUEDES PASAR TIEMPO CON TU FAMILIA, PON MÚSICA, HAGAR LABORES DEL HOGAR, TODOS JUNTOS. NADA COMO HACER TRABAJO EN FAMILIA. ASÍ TERMINAS MÁS RÁPIDO Y PUEDES PASAR TIEMPO, PASAR LABORES DEL TIEMPO. A VER UNA PELICULITA, JUGAR UN JUEGO DE MESA. EXACTO, CONTAR QUÉ HICIERON EN EL DÍA. ESO ES RICO. ES QUE ESCUCHAR. VEN ÁCÁ, Y QUÉ TENEMOS POR AQUÍ. ESTO ES NUESTRO DÍA. ORGANIZA TUS PRIORIDADES, ESO SÚPER IMPORTANTE. OK. ¿CÓMO HACEMOS ESO? BUSCAR QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE QUE TENES QUE HACER EN EL DÍA. ESCALA, ACÁ LO PRIMERO QUE TENGO ES IR A LA PELUQUERÍA. LO SEGUNDO, CHISMEAR CON LA VECINA. OK. LO TERCERO QUE TENGO ES PAGAR LAS CUENTAS, IR A COMPRAR LA LECHE. ESTA BALANCE AQUÍ ESTÁ TOTALMENTE AL REVÉS. A MENOS QUE EMPIECE DÍA. DE REPUÉNTE, DÉJAME VER. LAS PRIORIDADES TIENEN QUE SER AL REVÉS. LA PELUQUERÍA, FANTÁSTICA, A TODOS NOS GUSTA, PERO LA PELUQUERÍA PUEDES CUERAR. ENCONTRARÁS EL MOMENTO DE LA PELUQUERÍA, LA LECHE, LOS NIÑOS SON LO MÁS IMPORTANTES, VE A COMPRAR LA LECHE, PAGA LA CUENTA ENTRE QUE TE CORTE LA LUZ Y EL AGUA. HORROR. SI TE DA TIEMPO, CONVERSAS CON LA VECINA, PERO EN VEZ DE CONVERSAR CON ELLA, DOS HORAS AHÍ, TE RECOMIENDO QUE VAYAS CON ELLA A HACER UN POCO DE EJERCICIO, CAMINANDO, MIENTRAS CONVERSAS CON ELLA, HACES EJERCICIO, PORQUE EL EJERCICIO, NOS TRAE TODA LA ENERGÍA, VITALIDAD, SALUD. NO, NOS DA EMOCÓN, NOS HACE VER BIEN.